¿Cuánto te quería? Qué felices hemos sido. ¿Cuántas veces me he repetido lo mismo? Pero cómo desearía verte muerto. Sí. Hola, mamá. Sí, acabamos de llegar a casa. Bien, sí. No, no éramos tanto. Al final, 7 u 8 al final. Más o menos. Sí. Pero de siempre. Arroz. Sí, sí, estoy bien. Que sí, mamá, que estoy bien. No, no, no. No estoy llorando. Bueno, te llamo mañana mejor, ¿vale? Vale. Un beso, te quiero. Adiós. Que sepas que no voy a hablar. De hecho, no sé ni siquiera por qué he venido aquí. No, no tenemos que hablarlo. Lee eso. ¿Qué es? Léelo. Vía láctea, 19. Los días pasaban lentos y rutinarios sin que nadie hiciera el mínimo esfuerzo para que la cosa cambiara. Las miradas eran frías y ausentes cada hora de vida separaban aún más los dos destinos que una vez habían estado unidos. ¿Qué es esto? Sigue leyendo. No todas las cosas tienen solución. Pero de alguna manera hay que terminarlas. Frank no entendía sus palabras, pero de alguna manera iban formando en su cabeza una imagen más o menos clara de lo que iba a ocurrir. Patrick se alejó de la habitación de manera sospechosa hasta desaparecer por la escalera. Sigue leyendo. Frank cada vez entendía menos y se preguntaba qué estaba ocurriendo. Patrick se comportaba de manera extraña y no parecía él mismo. Volvió a aparecer con numerosos artículos, entre los cuales unos guantes de jardinería, un plástico grande y productos de limpieza. Colocó los distintos objetos en el centro de la sala haciendo hueco. Todo ante la atenta mirada de Frank. Patrick se había concentrado en su labor cuando acordó que había olvidado algo. ¡Vamos! ¡Puede delante Frank y sigue leyendo! Mira, Patrick, yo estoy cansado de esto, de verdad, lo quiero seguir ¡Siéntate! No, es que levantes Vale Ferran temblaba como una niña No podía creer lo que estaba sucediendo No podía creer lo que estaba sucediendo La mirada de Patrick pesada como un yun que se clavaba en su cabeza Era el momento El ansiado final El inevitable desenlace Esa historia También puede cambiar El commandersio importante El Del Ter El 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 .